Papi, 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 ten a mi, papi, papi, papi chulo Papi, 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 ten a mi, papi, papi, papi chulo Tú quieres, me gusta, me traigo el El Lord a ti te encanta, me recuerda, tan roso A ti te va a encantar, te gusta, me traigo el El Lord a ti te encanta, me recuerda, tan roso A ti te va a encantar, suave me enseñó Con el que meoa, si tienes que hacer eso Con el que meó, la contesta, arriba, arriba, a la bena Ya la debende yo, que te quiénes, tienes que hacer eso Con el que mezon, con el que me нашей Arriba, 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 a Karen Arriba, arriba, a una vez Arriba, 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 una vez Arriba, arriba, una vez Arriba, 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 una vez